Sí, son dos objetivos fundamentales estas ayudas al emprendimiento. El objetivo fundamental es ayudar, como no, a aquellas personas que inician una aventura empresarial con muchísimas dificultades, fundamentalmente la dificultad económica. Y otra, no menos importante, es que sabemos que son el motor de la riqueza, el motor de la actividad económica de nuestra ciudad, y sabemos que si a ellos les va bien, a nuestro municipio y a las posibles personas que trabajen en sus empresas, pues les va a ir bien. Entonces, creemos que estas ayudas también son generadoras de empleo en nuestro municipio y les hemos venido a manifestar que estamos con ellos y que nos digan cómo quieren que lo hagamos. Hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos y con ellas su experiencia, porque es verdad que decían que era la primera vez que se presentaba una convocatoria de este tipo y nosotros era la primera vez que la hacíamos. Y bueno, yo creo que han salido temas muy interesantes de cara a mejorarlas y de cara no solo a mejorar la convocatoria, sino que ya hemos llegado a una conclusión de aumentar esa ayuda a los emprendedores y a las emprendedoras. Queremos ver, queremos que el dinero que pongamos no se quede sin repartir, entonces creemos que podemos ir al doble de la partida presupuestaria, 200.000 euros, pero bueno, hay que ajustar ahí una serie de números, porque pondremos aquel dinero que sea necesario para echar una mano a nuestros emprendedores y emprendedoras. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.